Caminando por las calles, siempre recuerdo tus besos, tus caricias Yo te juro mi amor, que nunca podré olvidarte Es el máster con chamarquino Rubén Tolones Para Chiconga Producciones El sello Rojo y Lento Caminando por las calles, yo recuerdo tus caricias Tu miranda, tu sonrisa, de una hermosa mujer Yo no puedo olvidarte, ni un momento vida mía Eres tú mi vida, mi vida, mi pasión Caminando por las calles, yo recuerdo tus caricias Tu miranda, tu sonrisa, de una hermosa mujer Yo no puedo olvidarte, ni un momento vida mía Eres tú mi vida, eres tú mi vida, mi cielo, mi patrón Caminando por las calles, yo recuerdo tus caricias Cuando paseábamos por el metro, y en aquel parquecito, donde nos juramos amor eterno Cada vez que voy al pueblo, siempre paso por el sitio Cuando un tiempo, cuando un tiempo hubiese mía Me diste tu amor Mi corazoncito, mi corazóncito late Más fuerte todavía Mis ojos se me nublan De pena y dolor Tú eres para mí, la mujer que yo amo Por eso mi amor, nunca te olvidaré Tú eres para mí, la mujer que yo amo Por eso mi amor, nunca te olvidaré Y nos vamos por allá Escucho, oye Javier Cárdenas ¡Vamos! Así, así, así ¡Y más desgraciado! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú!